uno Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina para todo el mundo en este nuevo episodio de Generando Sonrisas Podcast en Español en este día te traigo un amigo de la casa amigo en serio, amigo del que va a comer a casa del que te llega con la bolsita con el vino, hemos viajado no hemos dormido juntos porque no se ha dado la situación pero podría haberse dado Pablito Pablo Gisernoff Pablo querido, bienvenidos a estos episodios de Generando Sonrisas Bueno, buenas buen comienzo que hermosa presentación Rami, la verdad es que que presentación la verdad es que te quiero un montón y te admiro un montón y esta amistad nada, crece día a día y con esta amistad crecemos me siento crecer como persona cada vez que puedo compartir un momento con vos y bueno, a disfrutar este camino que vamos a recorrer Pablito, te conocí socialmente, un montón de gente en común después, como decís, bueno, te hablamos relación empezamos a conversar hoy estamos muy de la mano en materia de compartir escenarios con el tema de la motivación de la inspiración pero a mí la gente me conoce porque estoy todas las semanas acá con ellos acompañando al que recién se conecta y ya el nombre del podcast le llamó la atención ¿Quién es? ¿Quién es Pablo Gisernoff? Pablo es un joven de 46 años que arrancó siendo un bebé un niño y un adolescente de un pueblo del sur de Córdoba de dos mil habitantes con una infancia muy, muy, pero muy feliz siendo el segundo de siete hermanos y nada la vida me trajo a Córdoba una ciudad que que adopté, que quiero y que ya hace más años que estoy viviendo acá y que en su trayecto de estos 46 años varios golpes varios golpes de los cuales aprender de los cuales madurar de los cuales saber interpretarlos para sacar lo mejor de ellos a pesar del dolor del momento y bueno disfrutar también de esos aprendizajes y sentirme un aprendiz eterno que creo que de eso se trata este paso que tenemos por esta vida me recibí de abogado hace casi 20 años futbolista yo creo que desde niño mientras más horas pasaba corriendo tras una pelota más feliz era y bueno eso me acompañó y me acompaña hasta hasta el día de hoy pero desde hace unos 8 años de una manera diferente ya que en 2015 tuve uno de esos de esos golpes fuertes que nos que nos trae la vida y y que me me cortó momentáneamente la carrera futbolística de de esos jugadores que ponen plata para jugar pero que ponen también mucha pasión mucho amor y se divierten haciéndolo uno de los centros de los que vamos a conversar hoy aparte de tu no no es aparte acompañando el historial personal es lo que decís vos me corta momentáneamente que pasa hace cuando fue 8 años que pasa hace 8 años en tu vida que es un poco por lo que te invitamos hoy a compartir charlar y conversar hace 8 años tuve la la idea brillante y y emotiva y linda de de viajar desde Córdoba hasta la ciudad de las eras provincia de Santa Cruz al cumpleaños de mi papá de sorpresa solo en mi auto salir de la ciudad de Córdoba al mediodía con un día espectacular con un auto en perfectas condiciones con un estado personal también óptimo sin sueños sin cansancio físico sin ir manipulando el teléfono en un largo viaje nada con la ilusión de de recorrer esos 2000 kilómetros que me separaban de mi papá y de mi mamá de llegar a cualquier hora golpear la puerta esperar que me abran si era mi papá darle un gran abrazo de cumpleaños y disponerme a que por unos días me malcríen en exclusividad te decía que soy el segundo de siete hijos pero también mis viejos tienen un montón de nietos y un montón de amigos y cada vez que ellos venían a Córdoba era la charla en privado y tranquilos y disfrutarlos era casi imposible entonces decidí hacer este viaje por primera vez solo tan largo y bueno con con la circunstancia de que casi a mitad de ese viaje se larga a llover las condiciones empiezan a cambiar una ruta que yo transitaba que parecía perfecta cuando estaba seca de repente se empieza a inundar porque la lluvia era cada vez más intensa anochecía y entre las ciudades de Winifred y de Santa Rosa en la provincia de La Pampa de repente mi auto hace aquaplaning pierde tracción sobre la ruta la rueda y yo pierdo control del auto y empiezo a hacer trompos y termino impactando contra el guardarrail de la mano contraria y ese guardarrail entra al auto por la puerta del acompañante sale por mi cuerpo por mi puerta y me atraviesa como una gran guillotina el cuerpo y en esa trayectoria del guardarrail me se llevan puestas mis dos piernas y de repente ese viaje lindo ese viaje de sorpresa ese viaje que pintaba sumamente placentero y emotivo se convirtió en lo que diría nuestro amigo en común Bautista Segon de que mi metro cuadrado era un verdadero desastre yo encerrado en ese auto atravesado por el guardarrail bañado en sangre y consciente lúcido cosa que era raro porque a mí me salía una gotita de sangre de la nariz antes de eso y me desmayaba me daba impresión y ese día viendo todo el panorama y atrapado en ese auto me mantuve alerta me mantuve despierto me mantuve consciente se aparecen por primera vez en mi vida los famosos ángeles desde ese momento que fueron aquellos aquellas personas que circulaban por la ruta y que pararon a brindarme los primeros auxilios a través de la ventanilla del auto que no podían abrir para ayudarme pausa esto era esto era atardecer cuando vos tenés el accidente solo arriba del auto porque porque quiero quiero esta parte cronológica profundizar ¿qué hacés en ese primer momento? porque vos todo el tiempo consciente vos tomás conciencia de lo que había pasado no entiendo nada de lo que pasaba a pesar de de haber sentido las vueltas de los trompos que hacía el auto y el golpe fuerte pero cuando veo así veía que la pierna izquierda no la tenía la derecha no no me daba cuenta porque estaba como apretada por plástico y guantera y todas las partes del auto que se me habían venido encima pero es un estado de desesperación y de incertidumbre que tapaba todo lo que pudiera significar dolor físico que existía por supuesto pero que pasa totalmente en ese momento a un segundo plano y y la necesidad de entender qué pasaba hasta que veo que la gente se acerque y me empieza a hablar y me empieza a intentar tranquilizar diciendo ya llamamos la ambulancia ya vienen los bomberos ya tranquilo que hasta que media hora después llegan esos bomberos y empiezan a desarmar ese auto como pueden para tratar de sacarme con un profesionalismo increíble pero también con un cariño y con un afecto y con un respeto que yo hasta el día de hoy recuerdo y valoro cada vez que tengo la oportunidad y me logran sacar de ese auto inmovilizado bueno en una situación desagradable pero me cargan en una ambulancia y me trasladan a Santa Rosa la Pampa yo en ese trayecto de la ambulancia escucho algo vinculado con las dos piernas yo sabía que esa pierna habilidosa para el fútbol que era la zurda no estaba pero cuando les pregunto no me responden y cuando me están bajando esa ambulancia para ingresarme al hospital de Santa Rosa lo escucho a quien es hoy mi gran amigo Franco de Turri el traumatólogo que estaba de guardia esa noche decir trajeron los miembros y cuando escucho eso y caigo de que son los miembros y no en la zurda habilidosa que yo creía se me apaga el tele como dicen los chicos pierdo el conocimiento y paso a un quirófano primero y a una terapia intensiva pierdo el conocimiento por la debilidad corporal por la gran pérdida de sangre había perdido casi 4 litros de sangre y estaba con calmante con anestesia con morfina andaba a saber con qué cosa pierdo el conocimiento y me despierto al día siguiente ya en una en una terapia por primera vez en mi vida donde por primera vez en mi vida amanecía rodeado de cablecito de mangueritas de suero de enfermero de médico de paciente a mi alrededor no entendía nada pero iluminado desde ese primer instante que me despierto por la buena fortuna y por la suerte de que de que intento sentarme para ver qué había pasado con mis piernas y veo esas sábanas blancas típicas de los hospitales que se cortaban abruptamente debajo de la rodilla termino de caer con que eran las dos piernas pero lo primero que pienso es cómo hago a partir de este instante para recuperar mi vida anterior pero también para empezar a cambiar las caras de preocupación que veía a mi alrededor que eran mis viejos a quien yo le quería una sorpresa y se la di pero de mis hermanos y de mi familia que había recorrido desde Entre Ríos desde Córdoba desde Santa Cruz mis viejos viajes interminables sin saber con qué Pablo se iban a encontrar viajes que después me cuentan los transcurrieron con todos con lágrimas en los ojos y desesperados porque no sabían si mi vida corría peligro o no sabían que había tenido un accidente grave y no mucho más pero tuve esa suerte que dije che las piernas no me van a volver a crecer ¿cómo hago para revertir esto? desde el día me accidenté el 22 de enero a la noche el 23 de enero yo ya tenía en la cabeza esa sensación todo pasa muy rápido estoy cuatro días en La Pampa cinco días me trasladaron a Córdoba estoy cinco días en una clínica en Córdoba y ya me dan la alta Pablo esos cuatro días allá mucho dolor son los cuatro días en los que menos dolor sentís porque estás permanentemente alimentándote con morfina y con cosas estás controlado el tema mientras estás en el hospital el dolor está sumamente controlado y las preocupaciones los dolores por ahí eran momentáneos en alguna curación que venían a hacerme ya los cinco días que estuve internado en Córdoba muy similar y los dolores fuertes que no te dejan dormir empiezan a partir que me dan en el alta y me voy a mi casa donde ya la morfina deja de existir y empiezan otros calmantes más suaves que ya tenés que combinarlos con otros y a veces la noche se hace larga y tenés que tomar algo para dormir y después un protector gástrico para que todo lo que estás tomando ahí empieza después del alta empieza es encontrarte con el mundo real y enfrentar la vida en una nueva realidad totalmente desconocida para mí y para todos los que me rodeaban que era volver a mi casa sin piernas y en una silla de ruedas claro eso te iba a preguntar la vuelta cuando vos te dan el alta te traen en una silla de ruedas y acostarte en una cama y 223 días sentado o acostado sentado o acostado sentado o acostado siete meses y nueve días hasta que hasta que pude cambiar mi realidad con mis primeras prótesis pero en esos primeros momentos mi realidad era esa era era darme cuenta que esa silla de ruedas nueva no entraba en el baño que si yo tenía los dormitorios arriba tenía que ingeniermelas para acomodarme abajo que tuve que armar un estudio jurídico en mi casa y que tenía una rehabilitación domiciliaria con una quinesióloga que iba todos los días a hacerme entrenar y a mejorar mi condición de ese momento hasta que un día dije tengo que enfrentar el mundo real tengo que volver al ruedo como sea esta vez en silla de ruedas porque estuve como te decía más de siete meses sentado en esa silla y de ahí al estudio en silla de ruedas y de ahí a un centro de rehabilitación ya fuera de mi casa tres horas todos los días y en ese centro de rehabilitación empiezo a fortalecer mi cuerpo porque el día que tuviera las primeras prótesis necesitaba estar bien físicamente pero también de manera indirecta empezar a conectarme con el deporte a través de una colchoneta a través de un par de mancuernas a través de una pelota a través de de algún aparato de gimnasia que hubiera en ese centro de rehabilitación y ese volver a conectarme con el deporte y con el entrenamiento físico del cual hablábamos anteriormente en una carrera de futbolista amateur de dos o tres veces por semana que según los médicos me salvó la vida siempre me dijeron Pablo si vos no tuvieras esa condición física por el deporte que practicabas con esa pérdida de sangre no sobrevivís a ese accidente entonces yo pensando si el deporte me salvó la vida una vez me la va a volver a salvar ojalá no haga falta ponerlo a prueba pero me va a mejorar la calidad de cada uno de mis vidas de mis días y sobre todo con esta consigna que me sirvió tanto para sobrellevar esos momentos que era mantener la cabeza ocupada en mi profesión en algo que me apasionaba y mantener el cuerpo cansado en algo que también me apasionaba que era la práctica deportiva y eso hacía que yo llegara a la noche y sinceramente estuviera tan cansado que no tenía tiempo para deprimirme para pensar para ponerme en mis pensamientos del por qué había pasado lo que había pasado sino todo lo contrario tratar de descansar porque al día siguiente iba a ser igual de intenso y que me iba me iba a llevar cada día a estar un poco mejor pienso en vos mientras vas contando y mirá la analogía que uno burda que uno hace yo digo che yo la ducha en casa la tengo en el segundo piso y pensaba rápidamente esto una sencillez como una ducha cuando vas a decir che yo me intale abajo y te escucho y yo que te conozco esta resiliencia tuya bueno tengo que darle para adelante pero en los primeros tiempos para hacer empatía con el que nos está escuchando y ha pasado por una situación hay por ejemplo enojo porque yo entiendo que hay frustración ni miedo a angustia pero hay enojo hay bronca frente a los tipos que dicen y a la calle al auto al hospital hay alguna cuestión ahí que es como difícil de sobrellevar emocionalmente te diría que los primeros tiempos no porque estás tan ocupado en resolver cosas tan cotidianas dentro de tu casa me acuerdo que me empezaba me visitaron muchos amigos compañeros además de la familia los compañeros de entrenamiento los compañeros de trabajo los ex compañeros de trabajo estaba todo el tiempo rodeada de gente y gente que me conocía que me tenía por optimista y por inquieto me decían che Pablo y bueno cuáles son tus próximos objetivos y sabés cuál era mi objetivo yo decía che sé qué quiero hacer qué y me prestaron atención me quiero parar aunque sea un ratito para lavarme los dientes vos imaginate en esa pileta de rami que tenés en tu casa de sentado como estás ahora intentar lavarte los dientes la cara es un lío hasta que le agarré la mano te mojá el pecho ese era mi objetivo poder pararme un ratito para descolgar una camisa del placar para vestirme abogado e irme a trabajar poder alcanzar un frasco de hierba que estaba arriba de la heladera cosas tan fáciles tan naturales tan cotidianas hasta unos días antes que de repente eran tus objetivos y tus desafíos cotidianos y después sí cuando salí a la calle y te das cuenta que hay un auto que te está tapando una rampa y que vos tenés que hacer media cuadra más o pedirle a alguien que te ayude y perder esa autonomía o cuando querés parar un taxi yo que tenía la suerte de poder tomármelo y el taxi te veía en silla de ruedas y miraba para otro lado y seguía de largo o que te querías subir a un colectivo y que no tenía la rampa o que no sé obvio que esas cosas te enojaban pero también te iban metiendo algo que que está bueno que nos pase que es esa bronca pero con ganas de modificarlo de alguna manera con ganas de influir positivamente en la sociedad y no quizás desde el scratch o desde lo negativo pero para que esas cosas cambien porque seguramente quien estuviera en la toma de decisiones importantes al respecto no no tuviera o no tendría la empatía necesaria como para comprender que esas cosas son importantes en el diseño urbano en el diseño del transporte en la cultura y en la en la buena energía que tenés que tener para decir che para qué voy a tapar la rampa si cumple una función sumamente importante para alguien pienso para alguien pienso vos lo decís esto yo pensaba en ir al baño el bañarse todo 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 lo diario por eso vos decís en el primer en el primer la parte más primaria estás solucionando problemas pero después vino el tema de las no sé cómo se dicen piernas ortopédicas sí prótesis o piernas ortopédicas bien las prótesis porque en el caso tuyo vos tenés cortadas las piernas por debajo de las rodillas que también debe haber un proceso burocrático de conseguirlas de pedirlas del molde porque yo entiendo que tu cuerpo se va como recuperando y va a ir formando nuevamente ese ese callo debajo de la rodilla el cómo fue esa primera etapa de pararte de uno de los grandes deseos de volverte a parar era un día tan pero tan esperado que los tengo contado como te decía recién te escuchaba un viernes 4 de septiembre del 2015 mi accidente fue el 22 de enero donde por fin estuvieron listas esas prótesis que te toman el molde con un yeso que la hacen sumamente a medida que al principio eso te va cambiando pero ese primer día lo recuerdo ¿vos te acordás Rami cuando aprendiste a caminar ese día? no ni no muy chiquito no bueno yo tengo la suerte de acordarme perfectamente el día que volví a aprender a caminar que fue ese viernes donde los quinesiólogos el quinesiólogo y el protesista que me fueron a dar las prótesis por primera vez consolándome me decían Pablo esto es paciencia es un proceso acá tenés un andador lo vas a necesitar durante el primer mes después dos bastones después uno y después te largas solo con el paso del tiempo y mucha práctica y me ponen las prótesis y me enseñan a colocármela yo estaba entre dos barras paralelas sentado en la silla de ruedas con las prótesis enfrente y el andador adelante de las prótesis me las pongo siguiendo las instrucciones me paro otra vez a mi metro 70 ahora un poquito más un poquito metro 75 ah le agregaste a las prótesis tienen un poquito más para salir los sábados corro me paro y con una confianza y un entrenamiento que venía haciendo en estos siete meses sin caminar pero con una ansiedad y con unas ganas de volver a estar parado corrí el andador hacia un costado y salí caminando y salí caminando y no usé el andador y no usé los bastones y no usé un solo bastón y empecé a caminar con una energía y con una naturalidad que sorprendió a todos pero que nada nunca más me volví a a quedar quieto a partir de ese día y y fue increíble pero pero yo no necesité ningún apoyo técnico para volver a ser el que era antes seguramente me dolía seguramente había molestias porque eso requiere tiempo pero pero salí caminando y y fue un día increíble fue salir caminando Rami cuántas veces lo hacés en el día y y pasa desapercibido y y yo lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida qué hermoso escucharte y en ese gimnasio esa ortopedia y esos días después nada empezó a yo iba a rehabilitar seguía yendo a rehabilitarme ya de pie con mis prótesis que a veces alternaba con las sillas de ruedas pero casi casi todo el día estaba usándolas y de repente yo escuchaba picar una pelota y veía una pelota por el gimnasio y ya me temblaba el cuerpo de de las ganas y de lo lindo que me me hacía sentir hasta que un día la tuve en mi en mis pies y en mis manos y nada empecé a patearla hacía jueguito intentaba hacer conectarme de nuevo con esa sensación y y bueno qué sé yo lo disfrutaba mucho por ahí le pegaba un pelotazo a un médico un paciente a un kinesiólogo y no pasaba nada hasta que de repente le pegué un pelotazo a un espejo y y la pelota desapareció del mapa no la vi nunca más y me sentí como como el Diego en el 94 y esa famosa frase que todos conocen me cortaron las piernas me cortaron las piernas pero pero eso me hizo también hacer un click de que volver a conectarme con el deporte me hacía bien y me hacía sonreír y cambié el centro de rehabilitación dejé de ir y lo cambié por un gimnasio convencional Diego que tiene un gimnasio ahí en barrio generar paz sos la calle Roma me invita y me dice che Pablo te vi te quiero ayudar como sea acá tener un gimnasio a tu disposición los profes a tu disposición mi amistad a tu disposición y nos hicimos grandes amigos en el Diego y y empecé a estar rodeado de deportistas de todos los niveles en vez de estar rodeado de pacientes con distintas patologías situaciones patologías situaciones a mi alrededor y y ya el chip era otro ¿no? y de repente me pasaban cosas hermosas venía un un deportista súper entrenado todo trabado con los músculos marcados y me decía te admiro y yo me quedé mirándolo y decía ¿por qué? y me dice porque hoy no iba a venir porque me dolía el hombro y me acordé de vos de haberte visto que venía a entrenar sin las piernas y pegué un salto de la cama y dejé la excusa en mi casa y me vine para acá a entrenar y bueno y eso para mí me iba me iba retroalimentando estas ganas de estar cada día mejor y de seguir entrenando y seguir conectándome con el deporte además de la abogacía además del tribunal de cuentas donde trabajaba en ese momento además de ser padre nada sí además de la diaria que te pasa por arriba antes de que sigas profundizando dos preguntas o dos puntos las piernas tuyas ¿están cortadas más o menos en el mismo lugar? sí bien parece una pregunta sonza pero estoy pensando en las dos piernas ortopédicas ¿son bastante parecidas? son bastante parecidas a la mitad de la tibia en cada una de las piernas más o menos como si tuvieras vos que juegas al fútbol las canilleras a la mitad de la canillera para abajo no lo tengo y en las dos iguales lo cual hoy me facilita muchísimo a mí no y al ortopedista cada vez que me tiene que hacer las prótesis si bien cada una es exactamente a su propia medida pero nada es mucho más fácil de equipar y una gran cosa para agradecerle al traumatólogo que en el medio de la urgencia y de la emergencia en ese quirófano hizo un trabajo espectacular perfecto y la segunda que ahora son tres porque esta es la segunda pero recién dijiste algo que me llamó la atención y la segunda pregunta fue cuando vos contas que te llegan estas prótesis estas piernas ortopédicas y automáticamente vos salís caminando que no todo el mundo y entiendo que mucha gente que ha tenido este tipo de accidentes no respondió como respondiste vos y es lo que a mí me compete ¿vos visualizabas mucho el salir caminando? Visualizaba mucho sabía que tenía que aprender a caminar de nuevo y cuando salía a algún lado en la silla de ruedas iba a un shopping o algo prestaba atención cómo caminaba la gente mirás lo loco porque hasta hace yo tenía 37 años cuando tuve el accidente pero prestaba atención a esas cosas porque sabía que me iba a tocar y con el transcurso del tiempo y con estos años de experiencia te puedo decir que creo que uno camina con las prótesis camina con las piernas pero la cabeza juega un rol fundamental que yo te diría que es más del 50% en todo esto en la posibilidad de volver no solo a caminar sino de volver a hacer un montón de cosas de la vida cotidiana hemos tenido la suerte de correr alguna carrera juntos y te puedo decir que cuando corriste al lado mío los primeros 2-3 kilómetros los corrí con las piernas y los restantes 7 kilómetros los corrí con la cabeza y con el corazón porque las piernas ya me dolían las piernas ya tenían las limitaciones propias de la física y de la mecánica de una prótesis pero esa mentalidad y esa corazonada de seguir adelante y el combustible que es la gente que te alienta vos que vas motivando al lado o que vas hablando o algún profe que me acompañara en algún momento en alguna carrera hace que vos des otro paso y que des otro paso y cada vez con más buena energía vas llegando a las distintas metas y así es en todo en lo que puedo hacer en la vida diaria bien dato de color el sábado estaba en el vestuario del torneo poniéndome las viendas las canilleras al lado se estaba cambiando un flaco nos miramos los dos me dice vos sos Ramiro y yo le digo vos sos mono y los dos le dijimos nos conocemos por Pablo así que bueno es divertido de cómo nos vamos conectando y la tercera pregunta para que sigas con la parte cronológica dijiste recién que el ortopedista te va cambiando las prótesis ¿por qué las vas cambiando? lo que queda de mi pierna va cambiando de forma y de tamaño al principio en algún momento se estabiliza en este momento hace bastante que uso las mismas el mismo cono donde va enchufada la pierna eso es lo que va cambiando el resto no el resto es estándar es como si fuera una zapatilla o algo que se compra pero el cono donde va enchufada como si fuera el hueco de este mate eso va cambiando de forma y de tamaño y hace que te tenga que volver a tomar el molde y volver a hacer la prótesis y después el desgaste típico de cualquier cosa mecánica hace que cada dos años sea prudente y sea bueno cambiarla las prótesis como cuando cambia la correa de un auto o algo así sobre todo en el caso de una vida intensa como la mía que le doy una viaba tremenda y no es lo mismo del desgaste que si fuera solamente el oficinista abogado que se sube al auto va a la oficina y vuelve perfecto yo con vos tengo esta confianza y me has permitido que haga este tipo de preguntas aquí en vivo para la gente porque muchas veces en esta historia yo escucho y cuando digo muchas veces con gente que he conversado ¿sentís o sentiste en algún momento que generabas lástima? no lo sentí nunca no sé si ocurría alrededor pero yo siempre tomo la mirada del otro como a mí me hace ruido en la cabeza y tengo la tendencia a pensar de que si voy por la calle en bicicleta de pantalón corto y se ve que no tengo las piernas humanas y tengo unas prótesis el que me mira y me ve pasar o el que me ve haciendo la cola en el súper o el que me ve corriendo o el que me ve haciendo lo que hago mi sensación es que me mira con curiosidad o con admiración bajo esos dos focos ¿qué pasa por la cabeza del otro? no sé no me interesa demasiado y y no me hace ningún ruido negativo perfecto nada no si algo me propuse siempre pensando primero en mi familia en mis hijos es desdramatizar salir del rol de víctima y tratar de naturalizar la situación de discapacidad en todos los ámbitos por eso voy al gimnasio de pantalón corto donde en ese gimnasio el primer mes me van a mirar todos pero al segundo mes ya nadie me presta atención y logré naturalizar mi presencia en un lugar donde quizás no es común lo mismo cuando voy a trabajar al supermercado me muevo de bermudas no tengo frío en las piernas así que días de pleno invierno me va a ver con con los caños congelados pero mostrándolos porque no no me genera ningún tipo de pudor hay alguno que no se ha dado cuenta no tengo frío en las piernas hermoso que son Dios mío escucha volvemos a la parte esta porque si sos un gran motivador e inspiras a la gente y vos lo has tomado de ese lado porque vos mismo lo dijiste hay gente para los que nos están escuchando el gran desafío es diferenciar esta víctima de este tipo responsable y vos elegís porque vos lo podrías haber tomado porque a mí justo yo con todo lo que tenía con mi historia sin embargo vos constantemente te desafías hay muchas y no nos daría el tiempo el podcast para contar todas pero contanos algunas de estas de color yo te he visto en la nieve yo te he visto viajando frente a miles de personas a hablar te he visto en desafíos grandes ni hablar que todavía no tocaste nada el tema de volviste a correr que estamos creo que el otro día la idea que menos del 8% de la humanidad corre y del 8% de la humanidad que corre estamos hablando que si estás corriendo no importa si corres rápido lento ya estás corriendo estás dentro del 8% cuántos de este 8% no tienen pierna y corren es un montón amigo contanos de eso bueno volver a correr fue un día tan pero tan increíble porque yo volvemos lo mismo de siempre era tan natural y tan fácil antes del accidente y de repente era un desafío enorme y un día lo conté en un programa de tele que quería volver a correr y me habla Gustavo que tiene una ortopedia acá en Córdoba y me dice Pablo yo tengo unas prótesis te acordás como las de Oscar Pistorio un corredor sudafricano que era reconocido que había sido mediático en su momento me dice me falta el audaz que se quiera parar sobre esto me las muestra y salir corriendo yo tenía tantas ganas que le dije Gustavo vamos para adelante me tomó los moldes Gustavo y a los pocos días yo ya estaba parado sobre eso corriendo primero en el gimnasio la ortopedia después en la pista del Kempes y cuando le agarré bien la mano me llegó una invitación para correr mi primera carrera de 3 kilómetros en ese momento en 5 de noviembre del 2017 en Honcativo y a partir de ahí empezar empezar y una vez que cruzaste una meta un narco de llegada por primera vez en mi vida antes del accidente nunca lo había hecho siempre era correr detrás de una pelota se convierte en algo tan lindo que no podés parar de hacerlo y de los 3 primeros kilómetros salté a 5 el año pasado corría 7 y dije che tengo que dar el salto a los 10 kilómetros y implicaba hacer algunos cambios de hábito de disciplina yo bajé como 13 kilos y volví y pude correr 10 kilómetros y después como a los desafíos me los pongo yo pero también el querido mono y Fabián dos profes que me han acompañado y de la mejor manera me incitaron a correr 15 kilómetros en la carrera de New Balance acá en Córdoba y los corrí y los corrí en buen tiempo y llegué sano y salvo y fue hermoso y con vos las carreras que hemos disfrutado es increíble pero también hubo desafíos que no estaban en mis planes ni antes ni después del accidente como una invitación a intentar hacer cumple en la Concagua la montaña más alta de América con 6.962 metros y esto ocurrió en el 2018 en el marco de un proyecto solidario donde además estaba Julián Weich Ezequiel Baraja Fabricio Berto Paula Pareto Silvio Velo el capitán y goleador histórico de los murciélagos ciego de nacimiento estaba Elisa Forti una corredora que hoy debe tener 87, 88 años y sigue corriendo y cuando me invitan a semejante desafío dije que sí y no tenían mucha idea de qué era la Concagua y ahí empecé a investigar un poco y a ver de qué se trataba y empecé a ver 20, 30 grados bajo cero y una vez ya en la montaña empezamos a vivenciarlo dormir solo en una carpa con un viento que parecía que te la volaba todas las noches y se ponía complicada la noche y no tenías un baño y caminar por superficie sumamente como lo es una montaña hostiles para cualquier persona y para alguien con prótesis mucho más y que te faltara el oxígeno y un montón de circunstancias que se te congelara los pies que en el caso mío zafaba de esa problemática pero mis compañeros lo sufrían bastante aunque me los dejara fuera de la carpa no pasaba nada pero era un lindo desafío con la gran fortuna de que de ese ascenso a la concagua en el cual solo dos hicieron cumbre de un grupo de 18 nos quedó un recuerdo muy lindo que es en una plataforma de estas conocidas que hay una serie documental que en tres episodios refleja nuestra nuestra experiencia que te invito a verla a vos y a todos los que escuchan generando sonrisas está en Star Plus bien en Star Plus pones soñando alto en el buscador o Pablo Giesenow y te va a aparecer la serie documental de tres episodios está muy muy bien hecha y después Cerro Famatina en La Rioja otro arriba de los 6.000 Cerro Champaquí en Córdoba y con el mono también un montón de trekking de montaña y siempre disfrutando y siempre corriendo los límites un poquito más empecé a volver a andar en bicicleta y corrí la huelga ciclística de Córdoba 33 kilómetros a buen ritmo disfrutando un montón y siempre dándonos cuenta y llevando estas banderas de que cuántas veces Rami los límites son más mentales que físicos ¿no? Qué lindo escucharte Pablo yendo a esa parte y antes de hacer el cierre los límites viste el famoso los límites están en la mente ¿no? y vos que lo ves porque encima en tu caso hoy estás trabajando con el tema de la discapacidad tenés mucho contacto a mí me encanta tu mirada porque es muy muy de protagonista ¿qué le decís al que está del otro lado? renegando renegando porque no llega a fin de mes renegando porque esto que decía le duele el ciático viste que no es que digamos yo no digo que dejemos de renegar o que lo que te esté pasando no te ocupa mucho tiempo en la cabeza pero ¿qué le dice Pablo a esta gente el que está del otro lado? que aprendan a diferenciar los problemas reales de las circunstancias por resolver que te lo digo para que lo anotes porque es algo que me encanta repetirlo que es luchar no te va a garantizar el éxito pero quedarnos llorando te garantiza el fracaso y y de la mano de esa filosofía vos me viste en la nieve porque un amigo Diego me dijo che tenés que aprender a esquiar le digo me encantaría Diego averiguá cómo ves la historia de esquiar doble amputado y avancemos porque luego lo voy a hacer y Diego empezó a averiguar en Chapelco profesores de esquí le decían no Diego si es doble amputado dice Diego bueno no me voy con los profes de esquí adaptado que ellos tienen más experiencia en discapacidad no Diego si fuera de una pierna sí pero doble amputado tienen que esquiar sentado en un trineo o decile que venga y tomen un chocolate caliente en el cerro que espectacular y disfruten y Diego me llama y me dice Pablo ya averigué todo me dicen que está perfecto que se puede y que lo vas a disfrutar un montón y vas a aprender a esquiar me fui a a Neuquén y de ahí nos fuimos a San Martín de los Andes y al cerro Chapelco y durante dos días estuve esquiando sin que Diego me dijera una palabra de todas estas averiguaciones previas que había hecho y que las respuestas eran que no y eso me gusta vincularlo con un cartel que dicen que hay en una de las paredes de la NASA que dice que según la ciencia de la abeja no podría volar porque en todo principio aerodinámico se indica que por el tamaño de sus alas no podría sostener en el aire su pesado desproporcionado y enorme cuerpo lo bueno es que la abeja no lo sabe y eso es lo que hizo Diego conmigo en ningún momento salvo después que lo hizo en realidad de contarme todos los no se puede porque lo llamó a cada uno de esos profes que le dijeron que no se puede y le mandó mis videos esquiando y disfrutando como gozándolos en el buen sentido de que sean muy cuidadosos en el futuro de poner límites antes de conocer si yo me hubiera quedado con lo que Diego escuchó no hubiera aprendido a esquiar no tengo más palabras increíble eso de que hay problemas si la abeja supiera leer no volaría imagina una abeja arrastrándose claro hay problemas reales sí pero hay circunstancias y muchos son circunstancias sentís entiendo que debe tener desafíos de acá por delante y quién te frena ahora ¿no? esto recién empieza los culpables son ustedes que cuando terminé de correr los 15 me dicen bueno ahora vamos a preparar los 21 el culpable es el que me invita a comer un asado a la sierra y me espera con un kayak o me dice bueno ahora vas a andar en kayak o vas a hacer vela o los desafíos vienen de de mi corazón y también del entorno ¿no? que que nos nos está poniendo a prueba todo el tiempo y tengo el el defecto de no saber decir que no eh y bueno tan flojito soy para decir que no que en pocos días me voy a estar metiendo a una cuba con hielo disfrutando de de algo que que parece que está espectacular y que para ahora era imposible hace unos meses atrás si te hubieran dicho decían no hay forma me reía cuando decíamos te vamos a meter a la cuba con hielo a la pileta con hielo con las prótesis o sin las prótesis es sin las prótesis no las pienso mojar así que además de de bancarme el frío voy a tener que aprender a levitar ay dios mío gente cuando lo vean el video se van a reír con nosotros Pablo el cierre te queda lo que lo que se te ocurra lo que te resuene lo que te movilice para el que está escuchando el que está regando las plantas y está con los auriculares el que anda viajando el que le pasaron este podcast porque hay gente que dice che tenés que escuchar este podcast yo suelo pensar e imaginar en el que en el que está realmente en un problema hoy no el que está en un hospital el que está en una cárcel el que está en un geriátrico el que tiene realmente una situación complicada pero pero cada vez escuchar que alguien que la pasó no sé por qué nos da como más nos genera más más seriedad o le prestamos más atención creo que es eso y si no para quien vos quieras este espacio es tuyo y te agradezco muchísimo todo lo que lo que compartís de manera tan tan natural y tan de corazón el mensaje Rami es para el que no le pasa nada no es para el que está en el hospital o para el que perdió un familiar hace poco o para el que realmente tiene un quilombo en puerta o en su vida el mensaje siempre es para el que no para el que no le pasa nada y a veces nos pasa todo nos dejamos llevar y nos hacemos problemas porque se nos rayó el teléfono porque por pavadas y nada que que no haga falta que te corten las piernas para darte cuenta que está bueno vivir que está bueno hacer deporte que está bueno pintar o tocar música o hacer lo que tu corazón te dicte que te proponga sueños que deje las excusas de lado que te enfoque que las visualices antes porque eso genera una motivación hermosa que te comprometas con ese sueño el compromiso requiere por ahí alguna disciplina algún cambio de hábito que esté orientado eso que tanto deseas y cuando hayas hecho todo eso que se concrete o no te va a hacer sentir igual esto de misión cumplida la cumbre real de la Concagua estaba 6.962 metros pero yo sentí que mi cumbre estuvo en esos más de 5.000 metros que pude ascender con muchísima dificultad y creo que de eso se trata la vida de de soñar de llegar ahí de hacer todo para para lograrlo y y después de eso disfrutar agradecer porque todo esto es en equipo y volver a soñar creo que de eso se trata la vida y cada cosa que te proponga lo contrario al éxito no es el fracaso lo contrario al éxito es ni siquiera intentarlo así que gracias Rami por este espacio te quiero mucho amigo me encantó yo también a vos lo sabés y a toda tu familia gente que haría Pavlito Gisernoff vos podés ir sin piernas podés ir las prótesis podés ir las piernas ortopédicas lo que quieras pero en realidad el mensaje tiene que ver con que nos hagamos cargo que vinimos a ser felices y es nuestra responsabilidad y es el gran desafío muy movilizado me encantó paso otro episodio Ramiro Buterer desde Córdoba Argentina para todo el mundo si te gustó algo de lo que hablamos de lo que Pablo compartió te resonó compartí pasamos hay tanta información de las que no nos gusta que por qué no empezar a compartir cuestiones que nos tocan el corazón y nos movilizan a qué cosa a hacer hace falta que hagamos cosas y ese es el gran desafío nos vemos la semana que viene les mando un abrazo gigante chau chau chau